La doble moral de los gobernadores y alcaldes que estuvieron en Cartagena en la famosa cruzada por las tarifas justas. Resulta que el grupo de congresistas, senadores y representantes a la Cámara, que hacen parte del entorno de esos alcaldes y de esos gobernadores que se tomaron la foto en Cartagena en la cruzada por las tarifas justas de energía en el Caribe, esos congresistas que los acompañan, que los ayudaron a elegir, están en contra de las reformas del presidente Gustavo Petro. Y una de las reformas del presidente Gustavo Petro tiene que ver con la ley de los servicios públicos. Esa reforma busca poner a los ciudadanos en el centro de atención de los servicios públicos porque actualmente el objetivo central de la ley de servicios públicos es poner al operador en el centro. Es una ley de servicios públicos que favorece al operador y deja en el último vagón al ciudadano. Y vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes hoy vigentes que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Esta es la noche acabada del presidente Gustavo Petro. En la cruzada del presidente Gustavo Petro contra la Comisión de Energía y Gas, cree que el presidente no cuenta con los congresistas en su mayoría. La mayoría de congresistas se oponen a la reforma del presidente Gustavo Petro. Y esos congresistas que están en el entorno de los alcaldes y gobernadores y los partidos políticos que representan a esos alcaldes y a esos gobernadores que se tomaron la foto ayer en Cartagena, no están a favor de la cruzada del presidente Gustavo Petro en favor de cuidar el bolsillo de los ciudadanos. Definitivamente la foto de alcaldes y gobernadores en Cartagena en una cruzada por buscar tarifas de energías justas representa la doble moral.